Dicen los más viejos que todo danzante sabe qué día deberá morir. Dicen también que no son ellos quienes tañen las relucientes tijeras, que es el Apu Guamani quien mueve sus manos y pies. Por eso, ningún danzante pondrá nunca un pie en la iglesia. Por eso es también que la tierra se alegra al sentirlos bailar. Y es que el origen y el significado de esta danza va más allá del misterio y la propia fe. Para conocer los profundos secretos que esconde la danza de las tijeras, es necesario viajar hasta el sur de Ayacucho. Región donde, hace cerca de cinco siglos atrás, un movimiento rebelde liderado por músicos y bailarines se levantó en contra de la iglesia y la corona. Una mística y multitudinaria protesta festiva y ritual que anunciaba el retorno inevitable al tiempo de las huacas. Y que llegó a sacudir los Andes desde Argentina hasta Ecuador. Los músicos profetas del Taquioncoy viajaban de manera clandestina por las alturas, organizando grandes fiestas ofrecidas al espíritu de sus apos y las almas de sus ancestros. Según los extirpadores de idolatría, como los templos de sus huacas habían sido destruidos, los Taquioncoy las llevaban ahora en una especie de alforja secreta. Yo acá he venido, en particular, con mi huaca, con mi mesa, desde la ciudad de Lima. Yo siempre ando con mi huaca, con mi mesa. ¿Qué cosa hay acá? Es una mesa propia, es elementos de las naturales, son elementos de las naturales que contienen acá adentro. Esto nadie puede ver, solamente yo puedo ver. Sus fiestas, los mágicos Taquioncoy y sus seguidores podían volver a cantar libremente las canciones de sus antepasados. Luego de invocar el poder de sus apos huamanis, eran capaces también de curar a los enfermos. Fueron perseguidos, torturados y luego de 10 años de cruenta lucha, los creyeron eliminados. ¿Tus pasajeros ni se imaginarán que tú eres Sanzante Tijera? No, no saben nada. Aparentemente es una persona como cualquiera, ¿no? Como cualquiera. Pero no saben que tenemos algo más que enseñar o demostrar. El danzante tiene una comunicación con los apos o los huamanis, que es la naturaleza, vienen a ser el cerro, la tierra, el agua, el aire. Entonces, nosotros todavía mantenemos eso, mientras que aquí en Lima ya se ha perdido. Esas costumbres ya no hay, las personas de Lima ya no entienden esas cosas. Una vez poseídos por quienes consideraban sus oscuros demonios. ¡Gracias! Según los documentos coloniales, durante los primeros tiempos del tagyonghoi, muchas mujeres protagonizaron estos bailes y rituales. Luego de sofocada la rebelión, los varones fueron obligados por la corona a danzar en honor de las imágenes católicas, mientras ellas fueron siendo poco a poco relegadas de las fiestas. ¿Desde qué edad bailas tú, Eduardo? Siete. ¿Desde los siete años, no? Sí, siete años. ¿Y después de tantos años bailando, tú sigues creyendo los romanes ahorita? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En tu colegio saben, por ejemplo, que tú tienes esa creencia? Algunos. Tus compañeros. ¿Y qué te dicen? Algunos me dicen satánica o me dicen demonio. ¿Te han dicho tus compañeros? No. Más que no, no creo en Dios. ¿Tú no crees en Dios? No, no creo en Dios. ¿Tú crees en tus guamanes? Ajá. ¿En el apu? Sí. ¿En los apus? Los. ¿Usted es católica? Sí, católica. ¿Y cómo lo tomó cuando ella le dijo, mamá, yo creo en los guamanes, creo en los apus? Bueno, un poquito de discrepancia al principio, ¿no? ¿En el principio? Al principio, pero ya después, normal. ¿Usted también está creyendo un poquito, Eduardo? Sí, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Cuántas veces se ha tenido que enfrentar a niños bailando o a varones? Mayormente, sí. Pero las veces que he salido a bailar sola, porque no tenía pareja, ha sido varias. ¿No tenías pareja, no? No, no tenía pareja. ¿Por qué? ¿Te tenían miedo los chiquitos? No, que eran bailar conmigo, me dijo que no, que no bailo con mujeres, estanzas de hombres. Pero al final tú les has demostrado que siendo mujer se puede. Sí, se puede. No, no, no. ¡Eso! ¡Esta es la habilidad de esta liga! ¡Esa es la verdad, la fotobre público! ¡Juntos, papá! Tú protagonizaste una película. Sí. ¿No? Y esa película le dónde un festival importante. Sí. ¿No? Papá, cuéntame la historia. Dice que de las montañas nació un danzante de tijeras. Su nombre era Razoñete. La fuerza de un danzante depende del guamani que vive en él. El de Razoñete era grande. Una montaña de nieve eterna. ¿Tú eres actriz? ¿Has llevado algún taller de... Nada. ¿Nada? No, nada. No hay nada. Chama tu pedaña. A ver. No. No te bajas la fiebre. ¿Y te gustó el mundo del cine en la televisión? ¡Me encantó! Sí, bonito. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? Me encanta actuar. Me encanta. O sea, hacer algo. Tratar de ponerse en el lugar de otras personas. ¿El arte? Sí. ¿Y mientras grababas tu película, tú sentías que tus guamanes estaban cerca de ti o no? Sí. Sí. ¡Se pone bueno! ¡Se pone bueno! En poco más de 20 años se cumplirán cinco siglos desde que el mundo cristiano se impuso al de las guacas. Los taquiónjoy, los entregados pachángeles, siguen resistiendo y esperando entre nosotros. Su fiesta de iniciación coincide con la Semana Santa y no es casualidad. Pues mientras los católicos guardan luto, ellos celebran su rebeldía bailando, anunciando que su danza es eterna, como sus apos. Los danzantes de tijeras bailan para los apos. No, es el día, por ejemplo, donde la gente conmemora a Cristo muerto, mientras que los danzantes bailan porque es como que ya no hay un opresor. Mayormente la fiesta o esa fecha es para los que recién están iniciando. Claro. Entonces, ahí es donde que lo vemos si tiene cualidades o no para este arte. ¡Vamos! Es el momento en que las guacas, es como que estuviesen presas. Todas las guacas tienen un contacto. ¿En ese momento? En ese momento. Salen libres. Porque el opresor ha muerto. Se ha muerto. Entonces, tienen ese día, es un día de festejo. ¡Vamos! 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 Y pueden recién comunicarse con los apos. Y una vez al año, poder comunicarte con el apu, poder tener ese contacto con ellos. Ahí empieza la convivencia. Por eso es que ahí ves al danzante. El que recién empieza, de un momento a otro, se levanta. Entonces, ¡ay, tú vas a ser bueno! Un vibrante símbolo de nuestra cultura ancestral que ha sido reconocida por la UNESCO en el 2010 como patrimonio inmaterial de la humanidad. Muchas gracias.